No me dijo nada, ya no me interesó ni averiguar por qué. La tercera vez se la llevé a su casa y bueno, él la verdad la vio. No sé qué fin habrá detrás de todo esto, pero algo habrá, pero bueno. El dinero que creo que siempre va a ser un tema muy importante en estas relaciones, en estas familias. Hace ya muchos años ser separado de la familia, así que no se queje ahora. Desde pequeña quiso dedicarse a la actuación y a su temperamento lo que le permite hoy en día vivir de lo que más ama. Esta joven es hija de Leonardo García y Carla Curiel, y nieta de Don Andrés García. Aunque no porte el apellido en su carta de presentación, parece que ella sí está a la altura de esa dinastía, o al parecer es lo que busca. La revista TV y Novelas platicó con la joven de tan solo 21 años de edad. Debido a esta entrevista, muchos creen que salió a la luz para reclamar parte de la herencia de su querido abuelo Andrés García. Y es que al inicio de esta entrevista, ella dejó muy en claro que labra una carrera a paso firme, por sus propios méritos. Al parecer, desde muy chiquita fue muy novelera, y que gracias a su persistencia llegó a este punto. Cuando le preguntaron acerca de si a ella le hizo falta su papá, Nicole respondió, Nicole Curiel comenta que su mamá desde muy chiquita le dijo quién era su papá, Y algo que le agradece bastante, es que nunca lo puso como el malo del cuento. Debido a que la actuación es su carrera elegida, existe la gran posibilidad que se encuentre con su padre, el hijo de Don Andrés García. Acerca de esto, ella respondió, No tengo ningún resentimiento con él, la última vez que tuvimos contacto no fue un día bueno. Aún así, Leo asesinó fuera de la Ciudad de México, y yo estoy haciendo tele aquí. Sería raro que nos encontráramos, pero no pasaría nada malo. A veces agradezco su falta de estar, me hizo darme cuenta de muchas cosas. Obvio lo conozco, sé quién es por la carrera que tiene, pero no lo conozco como persona. En algún momento recuerdo que le pedí a Leo que me diera la oportunidad de conocer a mi abuelo. En ese momento él me mostró fotos, sé la gran figura que es Don Andrés en el cine. La verdad, siento feo que la esté pasando mal por su salud, me daría mucho coraje no conocerlo antes de que le pasara algo malo. Me hubiera gustado tener más contacto con él, escuchar sus consejos. Espero que nada se complique. Espero con el corazón que pueda superar su enfermedad. Ojalá la vida le dé muchos años más, yo siempre le voy a desear lo mejor. Gracias a esta entrevista, muchos medios de comunicación han empezado a decir que es una casualidad bastante grande que ahora sí esta nieta no reconocida aparezca, justo cuando Andrés García le está pasando muy mal con su salud y que ahora muchas personas se han querido acercar a él para formar parte de su testamento, pues a lo largo de los años Andrés García ha logrado amasar una gran y enorme fortuna. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.